Paso número 4 Paso número 4 Déjalo Ya estamos listos para dar el gran paso Ya tienes un motivo Ya se lo contaste a la gente que te quiere Buscaste ayuda, buscaste tus herramientas Tienes tu plan de acción Es hora de llevarlo a cabo Sin pensarlo más decidido Y de la mejor forma y con la mejor actitud El día que yo decidí que iba a ser el último día En el que iba a fumar Hubieron miles y miles de preguntas rondando mi cabeza Inseguridades, ansiedades Así que fui con Google y le pregunté Algunas de las preguntas que más me angustiaban Y pues la verdad me gustaría compartirlas contigo Porque las respuestas que encontré Me dieron muchísima tranquilidad Y me dieron la esperanza necesaria Pues para dar este paso tan importante Y aguantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!